Y ahora quiero compartir con ustedes unas declaraciones que dio el alto comisionado del presidente Trump para la crisis venezolana, el señor Elliot Abrams. Me parecen que son unas declaraciones interesantes, pero al mismo tiempo son unas declaraciones preocupantes, explico. Así fueron reseñadas por el diario El Nacional, y este es el titular que le coloca al diario El Nacional, Abrams, dos puntos. La propuesta de María Corina es surrealista. Dice así el texto. La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula. Así lo aseguró este lunes Elliot Abrams, enviado especial de Donald Trump para Venezuela. Abrams se refirió a la propuesta de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, y aseguró que es un plan B surrealista. María Corina es libre de decir lo que quiera, manifestó Abrams. Ella vive en un realismo mágico y está haciendo un llamado a un plan B. No creo que eso sea una respuesta sensata a lo que la gente necesita. Hay que empezar desde las bases con los venezolanos, dijo Abrams en entrevista realizada por el canal colombiano NTN24. El funcionario estadounidense resaltó que la comunidad internacional continúa apoyando a los venezolanos. Sostuvo que la oposición debe organizar a los ciudadanos para impulsar un cambio político con el apoyo del mundo. La tarea es muy dura, dijo. Muchos países alrededor del mundo han enfrentado una situación similar a la de Venezuela. El consejo que les puedo dar es que traten de mantener a la oposición unida. Sepan que las democracias del mundo no van a titubear para darles apoyo. También indicó que no reconocerán las elecciones convocadas para el 6 de diciembre por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que tenemos que hacer es escuchar al grupo de Lima y al grupo internacional de contacto. Es obvio que esto no es una elección libre y por eso hay que demostrar que ninguna democracia la va a reconocer. La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula. Estas declaraciones de Abrams requieren de nosotros como ciudadanos una reflexión sobre el contenido. Yo creo que Abrams le está enmendando la plana de alguna manera al señor James Story. El señor James Story ayer publica unas declaraciones diciendo que la agenda es tal. Que ellos lanzaron un marco para la transición en Venezuela. Que esa es la agenda, que ellos están apoyando a Guaidó, que eso va a seguir siendo así, etcétera, etcétera. E incluso se permitió unas expresiones gruesas en relación a el ex gobernador y ex candidato presidencial Enrique Capribe Radonsky. Le dijo que le recomendaba que no se vendiera barato. Eso es claramente ofensivo. Cuando tú le dices a alguien que no se venda barato es porque das por hecho que se vende. Y simplemente le está haciendo una sugerencia sobre el precio. Hoy, dice Elliot Abrams, quien tiene un rango bastante superior en el Departamento de Estado y sobre todo en la cercanía al presidente Trump. Te dice, no, mira, es una decisión que tienen que tomar los venezolanos. Recomienda, sí, que la oposición se una. Pero esa es una decisión que tienen que tomar los líderes venezolanos. ¿Qué me preocupa a mí de esta declaración? Bueno, así como ayer yo protesté enérgicamente por el maltrato verbal de un funcionario norteamericano a un dirigente de la oposición venezolana, en el caso de ayer, a Capribe Radonsky. Hoy hago lo mismo. Yo protesto enérgicamente por esto que no vacilo en calificar como un maltrato verbal y absolutamente innecesario de un alto funcionario norteamericano hacia María Colina Machado. Es que no existen canales. Es que no existen mecanismos. Es que no existen maneras de decirse las cosas. A mí me parece que el que un alto funcionario, un hombre cercano, extremadamente cercano al presidente Trump, diga públicamente a través de los medios de comunicación que María Colina Machado vive en un realismo mágico y que su propuesta política es un plan besurrealista. A mí me parece que eso es insultante. Ahora, más allá de eso, yo creo que nosotros debemos reflexionar sobre qué es lo que hace posible que pasen cosas como esta. Qué hace posible que hoy Abrams se exprese de esta manera de la señora Machado? Qué es lo que hace posible que Story ayer se exprese de esa manera procas sobre el gobernador Capribe Radonsky? Qué está pasando? Una primera lectura sería que ellos tienen a un favorito y están agrediendo de manera distinta a quienes no están en línea con ese favorito. Pero yo creo que esa sería una mirada superficial, muy superficial. Yo creo que aquí lo que está pasando es que desafortunadamente, desafortunadamente, durante un lapso importante, desde finales de 2016 hasta hoy, la dirigencia política venezolana de oposición renunció a ser dueña de su propia jugada, a ser dueña de su propia estrategia y se colocó al amparo de la carpa geopolítica mundial. Y pensó que tener el apoyo de 60 países era más importante que tener el apoyo de un país llamado Venezuela y pensaron además que tener el apoyo del país más importante del mundo libre y más importante del hemisferio como es Estados Unidos, que con eso bastaba y sobraba para presentarlo como carta de triunfo. Pensaron eso y al pensar eso, entonces, desgraciadamente resignaron la dirección de la política venezolana, al menos de la política de ese sector en lugares y en espacios que están más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál es el resultado de eso? Ah, bueno, que hay funcionarios que creen perfectamente posible expresarse de esta forma. Repito, ayer contra Capriles, hoy contra María Corina, pasado mañana contra quién? Hay que decirlo y decirlo en voz alta. Ahora, nosotros queremos aliados, no jefes ni dueños. Nosotros necesitamos, nosotros los demócratas venezolanos, establecer una relación con las democracias del mundo como la que tenía Rómulo Betancur, como la que tenía la Venezuela democrática de 1958 a 1998. Éramos, sí, aliados de Occidente, éramos, sí, aliados de Estados Unidos, pero aliados, no súbditos. ¿Entienden? Eso es muy importante porque hoy tenemos en el ámbito de la dirigencia política venezolana personas que desgraciadamente desconocen la historia de la democracia venezolana y se conducen de maneras y de formas que hacen posible este tipo de situaciones y este tipo de reacciones. Yo reitero mi respeto, mi afecto incluso por el pueblo norteamericano, por la sociedad norteamericana, por la democracia norteamericana y sigo considerando que, por supuesto, para los demócratas es un aliado importantísimo esa democracia norteamericana y, por supuesto, la comunidad internacional. Esa relación debe ser establecida desde las bases del respeto, del respeto, de la solidaridad de los venezolanos. En relación a eso tenemos ya alguna dolorosa experiencia.